Vacunas sin domitas, intoxicando a ratones atónitos y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución y lógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor porque no les da reparo, les dedico mi canción y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico Hola, Lourdes Luzón, una de las coordinadoras ahora del programa de la residencia de aquí de Río y queríamos hablar contigo justamente de eso, de cómo es la residencia aquí en Río que es distinto, Río de Janeiro, que quede claro que estamos aquí, esto no es postureo Queremos hablar contigo sobre todo de las diferencias que hay entre la residencia de allí nuestra, la de España, con la de aquí Entonces hemos querido quedar contigo, una de las coordinadoras y lo más importante, eres de Albacete Soy, soy de Albacete Hemos estudiado el mismo instituto Hemos, hemos estudiado el mismo instituto, en la misma universidad, en el mismo barrio Y aquí estamos Y aquí estamos Bueno, pues sobre todo eso, para saber un poco cómo se crea aquí la residencia de Río porque tiene poquito tiempo hay que contextualizarla con una reforma que hubo en el año 2008-2009 Entonces, esa reforma, me gustaría saber un poco cómo era antes, contextualizar este modelo de residencia ¿Qué pasó antes de la reforma? ¿Cómo era el sistema sanitario aquí? ¿Qué es lo que había aquí en Río? Bueno, gracias Carlos Navarro de Albacete Bueno, todo tiene un contexto, sí En Brasil las cosas son un poco diferentes a cómo son en España Y bueno, para empezar hay que decir que hay como tres instituciones y eso ya demarca un poco las diferencias Está el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal En los años 90, con la constitución del 88 también, aprovechando ese momento y un poco, yendo un poco a camino de la conferencia de Almahata ¡Qué bonito! ¿Lo habíamos preparado? ¡Uy! ¡Qué bonito queda! Venga, sí que con Almahata, hay que aprovecharlo Bueno, en los años 90, por parte del Ministerio, se comienza a implementar la estrategia de salud de la familia y eso es un hecho a nivel nacional y la idea era implementar equipos de salud de la familia, que le llaman aquí, a lo largo de todo Brasil un poco debido a la carencia de una atención primaria estructurada y fuerte dentro del sistema nacional y a la falta de un servicio disponible para la población Y eso fue así, se comenzó a implementar, pero era muy desigual de unos estados a otros y de unos municipios a otros Y aquí en Río, en concreto, en 2008, el panorama municipal era bastante caótico, la verdad porque, bueno, pues se gastaba un 83% del presupuesto sanitario en atención hospitalar y el resto en una atención primaria que prácticamente era inexistente y muy precaria ¿Qué cobertura tenía, por ejemplo? Pues bueno, Río, para que os hagáis una idea, es una ciudad que tiene 6 millones y medio de habitantes En ese momento, en 2008, solo un 3% de la población se podía decir que tenía una cobertura de atención primaria que no era realmente atención primaria porque lo que había hasta ese momento eran puestos, que aquí le llaman puestos de saúlle que a veces eran casas alquiladas, lugares locales muy precarios en los que había equipos incompletos pues no había médico, no había enfermera, un enfermero no había abastecimiento de fármacos por ejemplo, los diabéticos, si necesitaban insulina que aquí la medicación es gratuita para los pacientes pues tenían que ir a buscar, a lo mejor, a un hospital que estaba a 60 kilómetros de su casa con lo cual, pues os podéis imaginar que las complicaciones macro y microvasculares en diabetes pues eran altísimas y continúan hasta hoy entonces, bueno, ese era un poco el panorama había solo 128 equipos equipos serían los cupos que entendemos en España 128 equipos para todo el municipio que son 6 millones para unos 6 millones y medio de habitantes, exactamente pues 128 equipos incompletos la mayoría ocupadas por médicos que no estaban cualificados porque, bueno, pues eran médicos que se iban a jubilar o médicos recién formados porque en este país no es obligatorio tener la especialidad para trabajar en atención primaria y ese era un poco el panorama que había entonces Ríos se encontraba en un escenario en el que tenía los peores indicadores de salud de todo el país peores indicadores de mortalidad materna, de mortalidad infantil de sífilis, de tuberculosis, cualquier indicador en salud que podríamos imaginar, pues siempre el ojo estaba en Río porque era el peor escenario y eso en un marco en el que se esperaba tener acontecimientos internacionales importantes como era la Copa del Mundo, el Mundial y las Olimpiadas y entonces Ríos es un escaparate de Brasil porque aquí dicen que es la vitrina de Brasil pero sin embargo, a nivel sanitario era un caos igual que en Inglaterra, pues hicieron muchos elogios de su sistema sanitario en las Olimpiadas aquí el SUS, que ha sido una conquista tremenda en este país de un sistema único, universal, para toda la población pues realmente existen diferentes SUS porque existen más de 5.000 municipios entonces con esa diferenciación de estamentos y de diferentes presupuestos, pues hace con que haya muchas variaciones y sea muy heterogéneo entonces partíamos de una atención primaria casi inexistente, con un sistema de salud que es universal, pero que apenas tenía una cobertura para el 3% en caso de primaria pero que impedía por el resto de medidas que esa población accediera al sistema de salud teniendo en cuenta además que Brasil es un país de contrastes un río más todavía en la cual en un mismo barrio, para quien no haya estado aquí en un mismo barrio te puedes encontrar condominios, los edificios muy grandes aquí de gente con dinero y al lado mismo están las propias favelas y que además la mayor población en extensión de ríos son de estas comunidades de favelas entonces hay un momento que es posiblemente también por ese escaparate pero también por un cambio de ideología en el gobierno de aquí de Brasil que se decide hacer una reforma y se decide acercar esta sanidad al resto de la población ¿Cómo se empieza a implementar esa reforma? Bueno, ahí fue muy importante y es lo que deja mucho más claro cómo son importantes las decisiones políticas y quién las toma porque fue muy claro y para mí cuando llegué en ese momento también fue muy nítido que esto solo fue posible porque realmente hubo voluntad política y hubo una transferencia del recurso hacia donde realmente tenía que ir que era hacia sanidad y esa distribución de porcentaje también entre atención hospitalar y atención primaria entonces en 2008 hay un nuevo equipo bueno pues hay un nuevo alcalde hay un nuevo equipo gestor y una cosa muy importante también es que ese equipo gestor estuvo formado en todo momento por médicos de familia que eso yo creo que fue el gran diferencial hasta ahora quien ocupaba esos cargos pues eran personas que estaban muy lejos de lo que ocurría en la práctica muy lejos de o sea estudiaban mucho y lo hacen muy bien el sistema el SUS el sistema único de salud desde las bases teóricas pero poco desde lo que ocurre en el día a día y en cómo llega a la población un sistema más vertical quizás sí y muy teórico y muy teórico y nadie daba el paso de que eso pudiese ser una realidad para una ciudad como tú has dicho en la que existe tanta desigualdad y tantos contrastes entonces en ese momento se toma una decisión política que es decir bueno vamos a visitar otros países donde realmente la atención primaria es la fortaleza del sistema de salud y que realmente vamos a demostrar que no es que sea más barato pero que sí que vamos a conseguir un sistema mucho más eficiente y así fue entró dentro del plan estratégico de los primeros cuatro años del gobierno comenzar a establecer una atención primaria fuerte y comenzar a trabajar tanto en infraestructuras tanto en la forma como en el contenido y bueno empezaron por bueno habría que empezar por algún sitio porque con 3% de la población pues era insignificante y había que decidir un poco cómo empezar entonces bueno hubo varios ejes estratégicos que se establecieron dentro de esa reforma hubo ejes de cambios de gestión por ejemplo Río de Janeiro está dividido en 10 distritos sanitarios y lo que se decidió fue descentralizar en cada distrito los contratos de gestión de forma que cada distrito sanitario tiene un propio coordinador de área y ese coordinador es el responsable de ese contrato de gestión entonces eso fue una de las de las de las estrategias que fueron utilizadas y como esas pues fueron otras tantas y que se que se hizo bueno pues por donde empezamos la zona sur que es la zona rica de Río bueno pues no porque ahí iríamos un poco en contra de la ley de los cuidados inversos en contra no a favor bueno entonces la decisión que se adoptó fue bueno hay una hay una política que fue adoptada en el gobierno de Lula que era una transferencia monetaria condicionada que consistía en dar una remuneración mínima a aquellas familias que tuviesen determinados indicadores de pobreza que les condicionaba pues eso a que los niños tenían que ir al colegio tenían que vacunar a los niños llevarlos al centro de salud y ese dinero era dado para la madre de esa familia se decidió empezar por las zonas de Río que mayor concentración de familias tenían que eran beneficiadas por esa bolsa familia que es el nombre de esa transferencia y se empezó por ahí por la zona norte y por la zona oeste que eran las zonas más pobres de Río de forma que hoy por ejemplo la zona oeste tiene una cobertura del 100% ¿de un 3% a un 100%? de un 3% en general en todo Río hoy en Río la progresión fue gradual la propuesta era llegar en la mitad de la gestión al 50% y hasta el final de la gestión que era en 2016 conseguir un 70% de cobertura llegamos a 2016 con un 70% de cobertura que consistió principalmente en crear infraestructuras nuevas porque no existían centros de salud aquí a los centros de salud se les llamó clínicas de la familia es un poco el distintivo que ese gobierno le quiso dar y se reformaron también unidades antiguas que había que llevan 30 años sin pasar por ninguna reforma que hoy están lindas y que los profesionales consiguen trabajar en unas condiciones más confortables porque hasta ahora tampoco nadie quería trabajar en atención primaria porque lo que se ofrecía era bueno es la atención de los pobres son lugares precarios los médicos se ciegan un poco con ese brillo tecnológico y esa resolutividad que hasta ahora la supuesta atención primaria que había pues no ofrecía porque era todo muy precario entonces lo primero que se hizo fue construir clínicas equiparlas con herramientas que incluso en España a veces nos gustaría tener porque por ejemplo todas las clínicas tienen sala de ecografía tienen sala de radiología de forma que los profesionales no necesitan derivar a servicios externos pueden hacerlo en agendas propias de la clínica lo que facilita y aumenta mucho la resolutividad y claro dentro de la reforma también pues se tuvo que determinar una serie de indicadores y una cosa que para nosotros igual pues la tenemos muy asumida y que es muy básica como es la cartera de servicios pues aquí no existía entonces una clínica ofrecía claro dentro de ese 3% que había que había de cobertura pues era muy heterogéneo y luego también aquí hay una lucha de mercado muy fuerte porque el sistema suplementar el sistema privado es el que ocupa todo el espacio que no ocupa el sistema público entonces los médicos que trabajaban en el sistema público pues la mayoría de las ocasiones pues no hacían lavado de oídos o no hacían inserción de DIU que aquí es una cosa que el médico de familia hace y luego también por competencia de mercado porque el otorrino no va a querer que el médico de familia lo haga porque el ginecólogo no va a querer que el médico de familia lo haga entonces se determinó bueno ya que vamos a invertir en atención primaria resolutiva queremos que realmente sea resolutiva entonces tenemos que también proporcionar todas las herramientas necesarias para ello tanto materiales como formación como infraestructura y bueno así comenzó unas clínicas que están bastante bien para los barrios en los que donde están son clínicas que son bonitas son clínicas abiertas son clínicas blancas con muchos espacios que bueno con materiales simples pero que están bien es una de las cosas que se decía aquí que era intentar no hacer unas clínicas para pobres que es como había estado unas clínicas sucias claro porque el concepto que se tenía y que bueno todavía hay que un poco que desmistificar es que el médico de familia hasta la primera vez que yo vine aquí a Brasil en 2007 me dijeron eso que era el médico de los pobres que qué hacía yo aquí como médico de los pobres sobre todo de una forma peyorativa peyorativa no solamente es que fuese de los pobres sino que podía no saber nada porque era de los pobres podía ser una clínica sucia porque era de los pobres podía hacerlo mal de hecho ha sido criticado este gobierno porque como que está haciendo ese tipo de clínicas pues eso que en teoría serían para ricos porque eso lo que se intentó fue bueno la verdad es que primero que los profesionales se sientan confortables en su lugar de trabajo porque trabajan muchas horas y que el paciente también el paciente está enfermo tiene algún problema de salud entonces necesita también cuando va a procurar un servicio de salud encontrarse en un ambiente agradable de forma que las clínicas fueron pensadas mucho en esa lógica pues tienen jardines internos de forma que los pacientes están esperando están esperando y bueno pues tienen ambientes agradables están climatizadas con aire acondicionado porque el calor de río pues si no estás enfermo te pones entonces necesitas una climatización mínima hay fotos de los pacientes a grande escala en las clínicas ¿por qué? porque lo que se pretendía es que bueno que sea algo propio de ellos que ellos se apropien de las clínicas que sea algo que ellos han conquistado no solamente eso sino que por ejemplo tienen tablones en los cuales van poniendo pues el índice de tuberculosos que hay en la población el índice de mortalidad infantil una serie de cosas un poco para sacarte orgullo ¿no? para decir sí hay como una fotografía tú cuando entras en las clínicas y eso está también padronizado en todas las clínicas hay dos paneles uno que es el mapa de la zona que cubre esa clínica dependiendo del número de equipos y cada equipo aparece de un color y luego al otro lado del panel hay una serie de indicadores que también es otra fotografía de la clínica ahí aparece el número de equipos que hay en la clínica quién es el gerente de la clínica número eso pues de tuberculosos de personas con lepra de embarazadas menores de 20 años de niños menores de un año y de esas personas que están siendo acompañadas también de indicadores de agua de dónde viene ese consumo de agua dónde va la basura de la comunidad la propia población sabe cuál es la situación suya en ese momento claro habla de equipos es una cosa curiosa porque aquí cuando hablábamos tanto con médicos con enfermería con quien fuere siempre hablaba de su equipo casi nunca decía su consulta ni mis pacientes decía por ejemplo y el médico es el médico en España el médico es el médico enfermería es enfermería y está todo muy claro aquí se habla siempre de equipo qué es un equipo y por qué siempre dicen por qué son tan inclusivos siempre sí aquí sí que existe a pesar de bueno esto es un poco una crítica de la percepción de que las personas son bastante individualistas por otro lado existe un sentimiento de trabajo en equipo y de trabajo comunitario que igual en España sí que no lo tenemos tan asumido en nuestra profesión aquí los equipos son mucho mayores a ellos les sorprende mucho también esa comparación aquí un equipo está compuesto por un médico una médica una enfermera una enfermera un técnico de enfermería y seis agentes comunitarios que ahora pues con la nueva determinación del ministerio parece que van a disminuir a cuatro entonces es un equipo grande eso solo exclusivamente el equipo que aquí llaman equipo de salud de la familia claro luego si hay programa de residencia en esa clínica pues también a ese equipo hay que sumarle uno o dos residentes por equipo aparte de eso en cada clínica hay equipos de salud bucal entonces cada equipo de salud bucal normalmente apoya a dos equipos de salud de la familia luego están también los equipos del NASFI que se llaman que son núcleos de apoyo a la estrategia de salud de la familia esos equipos son multidisciplinares y pueden su composición puede variar también dependiendo del distrito sanitario por decisión del coordinador de área normalmente esos equipos tienen un psicólogo un psiquiatra un nutricionista un asistente social pero por ejemplo si yo tengo en mi área si continúo teniendo una alta mortalidad materna pues a lo mejor me interesa contratar un obstetra para que me apoye a los equipos de salud de la familia o si tengo como en la Rosiña eso lo puede hacer eso lo puede hacer o si tengo como en la Rosiña por ejemplo que es la región de Río donde continúa teniendo la mayor prevalencia de tuberculosis de Río a pesar de haber mejorado pues otros indicadores o a pesar de haber la Rosiña tiene una cobertura de 100% atención primaria tiene tres clínicas que dan cobertura la Rosiña es una favela en la que viven 80.000 personas y a pesar de tener una cobertura de 100% de tener excelentes profesionales pues continúa con altísimos índices de tuberculosis porque claro no es suficiente con un sistema de salud necesitamos trabajar en otro tipo de determinantes entonces por ejemplo las áreas donde se trabajó con estrategias de urbanismo ahí mejoraron los índices de tuberculosis porque claro esas áreas fueron más mejor ventiladas disminuyó la humedad mejoraron pero tiene otras zonas en las que no entonces por ejemplo esa coordinadora decidió que era interesante si había mejorado el diagnóstico de tuberculosis el tratamiento pero había aumentado y continuaba aumentando los diagnósticos nuevos y los casos multiresistentes entonces creyó necesario contratar un neumólogo para trabajar mejor coordinado con los equipos entonces bueno en las clínicas trabaja mucha gente el equipo no es solo médico o enfermer es un diferencial de aquí y el agente comunitario tiene un papel importante a lo mejor en nuestro contexto no sé hasta qué punto sería necesario o podría ser distinto o podría ser distinto claro aquí también yo también tengo mis críticas al concepto porque creo que es una figura del equipo que tiene que avanzar un poco más ¿pero qué es? ¿qué es un agente comunitario? un agente comunitario es un profesional que uno de los principales criterios es que tiene que vivir en la comunidad porque él tiene que conocer muy bien la comunidad en la que trabaja y es un poco el puente entre la clínica y la comunidad entonces los agentes tienen que ir cada equipo actualmente tienen seis agentes comunitarios y cada gente se ocupa de una micro área entonces esa micro área él tiene que tener un control absoluto pues realizar el registro de todos los pacientes de todas las familias avisar si hay una embarazada nueva si hay algún incidente si hay un paciente encamado nuevo si hay un brote de dengue es un poco alguien que conoce la comunidad tanto como para buscar a los pacientes que les hace falta de hecho aquí insisten mucho en la buscativa aquí a diferencia de España que esperamos que los pacientes vengan a la consulta aquí los profesionales tienen que ir hasta la comunidad también porque hasta ahora no existía ese recurso entre las comunidades para la población también es una es una novedad porque aquí desgraciadamente no estaban acostumbrados a tener un médico de referencia sino a tener un montón de especialistas de referencia un cuidado muy fragmentado y muy desorganizado entonces es una figura nueva que ha aparecido que está siendo aceptada de una forma excelente pero que no existía entonces las personas no tienen tampoco esa no cultura sino que es que no existía esa opción no existía la opción de ir al centro de salud para contextualizar un poco un comentario de un compañero tuyo nos decía que antes para acceder al centro de salud los que hubiera para pedir cita la cita consistía en llegar al centro de salud y guardar cola entonces las colas empezaban a las 3 de la mañana pues tú estabas malo te ibas al centro de salud guardabas cola a las 3 de la mañana y al día siguiente tú no sabías si tú estarías dentro de los admitidos y eso era lo que había esto era lo que había ahí hay dos cosas diferencias por un lado que el uso que se le daba a esos puestos de salud lo que se hacía en ellos y por otro lado que sí que eso es cierto o sea las personas iban al centro de salud tenían que ir a las 3 de la mañana si querían que un médico o alguien del equipo les atendiese y si tenían suerte de que hubiese médico porque la mayoría de las ocasiones pues tampoco había médico entonces la gente tenía que hacer colas de 3 horas algo y luego perdona el uso que se le daba anteriormente a la reforma esos puestos de salud tan precarios trabajaban más con líneas de cuidados verticales programáticas entonces trabajaban con agendas con agendas cerradas y era el día del diabético el día del hipertenso el día de la gesta de la embarazada ahora si viene un niño con fiebre va a urgencia entonces la gente lo que hacía era usar la urgencia para todo cosas que podemos resolver en primaria entonces los hospitales colapsados ¿y cómo se consigue un servicio tan desprestigiado como es el del primaria aquí en Río? ¿cómo se consigue al final que esos estudiantes de medicina que terminan y podían trabajar en cualquier sitio al final decidan hacer la residencia y al final decidan trabajar en primaria ¿cómo se consigue eso? pues con mucho trabajo bueno ahí ha habido también varios ejes estratégicos que se han utilizado a lo largo de estos años es cierto que los estudiantes primero ellos no tenían un modelo de atención primaria entonces nadie quería rotar en atención primaria y tampoco era obligatorio aquí un poco el currículum era un poco diferente y cada uno podía elegir entonces a mí me llamaba mucho la atención que los estudiantes rotasen en cuidados intensivos en pediatría cada uno elegía un poco su itinerario sin mucho control y sin embargo como atención primaria no se le valoraba no se le daba importancia y tampoco existía pues no era una realidad para ellos con el inicio de la reforma se fueron también cambiando a algunos ejes curriculares en las facultades que personas de mi equipo trabajaron mucho en ese sentido y se fue incluyendo dentro del currículum que fuese obligatorio rotar en atención primaria por un tiempo determinado de semanas dependiendo un poco de cada universidad porque también es muy variable si son públicas si son privadas eso se fue comenzando a realizar y claro era muy estratégico colocar las plazas para esos estudiantes en los lugares donde estaban los programas de residencia porque por fin ellos conseguían tener un modelo y querían convertirse en ese tipo de profesionales que hasta ahora solo veían al especialista del hospital sí pero también se dieron varias ventajas también para poder una de ellas fue la económica claro claro bueno eso eran los estudiantes que luego venían al programa el programa de residencia fue estratégico pero sin hablar de la residencia solamente de los profesionales que quieran formar parte de estas clínicas pero sin hablar de la residencia claro porque tú ofreces condiciones en el momento en que tú ofreces eso es lo que yo quiero que me cuentes qué condiciones son esas en el momento en que tú ofreces unas condiciones de trabajo favorables se mejoraron los salarios teníamos que ser estratégicos y si hasta ahora la atención primaria estaba desprestigiada era el patito feo de la medicina y además de una forma muy peyorativa había que conseguir que los profesionales quisiesen venir a trabajar a Río de Janeiro porque de nada servía tener toda esta megaestructura con las clínicas vacías sin profesionales entonces bueno se estableció una especie de carrera profesional de forma que los médicos que trabajan hoy en la red tienen su salario sueldo base pero además tienen una serie de incentivos que consisten en bueno pues si tú eres especialista en medicina de familia ya que no es obligatorio pero si tienes especialidad te damos un plus te damos un 20% más de tu salario si además eres tutor de residentes te vamos a dar otro 20% si además eres máster en salud pública o en algún tema de vínculo de atención primaria tienes otro 20% si además eres doctor sumas otro 20% si además eres responsable técnico que es una figura crucial también en las unidades que es uno de los médicos como si dijésemos el mejor cualificado y que es un poco responsable por también cualificar al resto de los equipos y también por filtrar las derivaciones que van hacia el hospital ganas un 20% más si trabajas en una zona más distante pues para también premiar a la gente que va a trabajar en esos lugares que son más difícil de captar médicos ganas una adicional de distancia entonces todo eso hizo que trabajar en río en unas condiciones favorables y con una infraestructura muy favorable pues consiguiese atraer a médicos o sea se decidió premiar exactamente a los profesionales que querían trabajar pero también es cierto que por un lado mucha gente podría venir a lo mejor vino por dinero posiblemente sí pero también es cierto que hay que saber que hay que saber dónde están trabajando que son algunas favelas algunas muy peligrosas donde es normal que haya tiroteos de vez en cuando de hecho ahora mismo estamos viviendo un momento bastante malo con respecto a eso incluso ahora que económicamente aunque vamos a hablar de eso después el gobierno no está respondiendo pagando los salarios por ejemplo los médicos están decidiendo quedarse y seguir trabajando en unas condiciones complicadas es decir quizá el dinero ayudó pero también fue el programa lo que les hizo quedarse Bueno yo creo que es cierto que con toda esta reforma se ha conseguido formar una masa de médicos de familia muy crítica independientemente de ideologías políticas de formas de vida y de salarios que evidentemente pues claro que condiciona a querer trabajar aquí o no yo creo que se ha se ha asumido un compromiso muy importante con la red con la red de atención primaria que se ha construido y con la especialidad la especialidad ha ganado más visibilidad en los últimos años sobre todo aquí en Río y eso también ha impulsado a que haya habido políticas no lo que ha ocurrido en Río pero sí que también el ministerio ha impulsado políticas de incentivar la estrategia de atención primaria en otros municipios entonces sí que es verdad que incluso ahora en un momento más adverso pues se está percibiendo como bueno como bueno estamos aquí ya que hemos conseguido todo esto no queremos perderlo y sobre todo por la población no queremos que la población pierda todos los derechos que han ganado vale pues ahora que hemos contextualizado yo creo que ya un montón todo esto aquí en Río vamos a hablar de la residencia pero si te parece vamos a aprovechar que no pareja que estamos aquí entre unas piedras vamos a aprovechar y vamos a irnos a otra parte para mostrar a la gente que estamos aquí por todo lo alto pero vamos a presentar dónde estamos ah bueno dónde estamos bueno estamos en el morro de la urca a los pies del pan de azúcar que es uno de los lugares pues más turísticos de Río de Janeiro pero también más bonitos el morro el pan de azúcar son como dos montañitas que sube un telesférico de una hacia otra también se puede subir haciendo una caminata que también viene bien que también viene bien y bueno es un entorno precioso con mata atlántica con la playa vermelia aquí a nuestra espalda ya que no tenemos presupuesto tenemos paisaje mi pago un trípode por eso estamos en esta posición bueno ahora seguimos bueno pues Lourdes al final no hemos podido dar la vuelta a la urca por otras cosas pero nos hemos venido aquí al parque Lalle que está súper bonito ahí hemos venido imágenes he cambiado mi carpeta por este doctor Nito que me parece lo más cuco que yo he visto o nunca y vamos a hablar de la segunda parte que queríamos hablar contigo de la residencia estábamos en un programa de formar una atención primaria fuerte pero nos faltaba la mano de obra entonces se crea paralelamente un programa de residencia aquí en Río ¿en qué consiste ese programa? bueno ya había otros programas de residencia aquí en Río cuando empezó la reforma había dos programas importantes y muy tradicionales de la UER de la Universidad Estadual y la Universidad Federal pero tenían pocas plazas y como no había una red después para ofrecer pues formaban más profesionales con un perfil un poco más académico y en previsión un poco de esa expansión de la red de pasar de 128 equipos para pues 1300 ni cuantos equipos se necesitaban médicos de familia cualificados entonces fue una decisión también estratégica crear un programa propio que no dependiese de ninguna universidad porque agilizaría algunos trámites y que dependiese solo de la Secretaría Municipal de Salud de Río en el cual pues igual los coordinadores seríamos todos médicos de familia siempre fueron médicos de familia con objetivos pues muy claros siempre claro siguiendo las directrices de la Comisión de la Comisión Nacional de la Residencia Médica el programa tiene algunas diferencias con respecto pues claro a otros países y con respecto al programa español que es el que conocemos más en profundidad y aquí el programa de residencia son dos años y claro son dos años que necesitamos condensar pues muchas cosas son dos años en los que el residente se forma principalmente en las clínicas de familia en los centros de salud porque bueno claro que tienen carga horaria también en guardias en emergencia pero esa carga horaria es un porcentaje del programa total pero el resto en lugar de estar rotando pues como estamos en España por diferentes servicios por diferentes ambulatorios un poco por la dificultad de la red también de acoger a los residentes en determinados servicios secundarios pero también porque entendemos que el médico de familia se tiene que formar en su contexto habitual en su hábitat natural que es en este caso los centros de salud entonces entendemos que las competencias que el médico de familia tiene que conseguir aprender y desempeñar al final de los dos años el mejor lugar para conseguir aprenderlas es en el centro de salud como estás contando Lourdes te estoy descolocando totalmente me estás diciendo que un resi aquí de familia pasa más tiempo en el centro de salud que en el hospital los dos años en el centro de salud solo en el segundo año de residencia que una vez por semana va a hacer una guardia pues o en la emergencia de adultos o en la emergencia pediátrica y en la maternidad en esos tres lugares un día por semana durante 12 horas y él no es el hospital no depende del residente para que el servicio funcione de hecho él tiene un poco diferente de España él tiene mucha más responsabilidad en el centro de salud de lo que tienen las guardias en las guardias él claro que coloca la mano en la masa como decimos pero sí que su principal función en el hospital es aprender algunos procedimientos estar más capacitado para trabajar con casos urgentes con emergencias pero no es la persona responsable por la por la servicio de urgencias de ese hospital está diciendo que aquí no hay ese turno colchón en el que el residente se queda con la guardia entera no que en nuestro programa en concreto no que la guardia sigue funcionando si no van los residentes o si está programada para funcionar sin que haya más o menos residentes ese año es una característica es una opción también por la que hemos optado claro tenemos que cumplir las directrices de la comisión nacional y que exige que el residente tiene que estar expuesto a contextos de emergencia y eso lo cumplimos pero eso la carga horaria que ellos exigen pero no más ni menos y luego sin esa característica de que el servicio depende del residente pero hay otra cosa que no entiendo Lourdes vamos a ver si estaba pasando más tiempo en el centro de salud en el hospital de hecho casi no pasa por el hospital quien enseña a manejar no sé las neumonías quien les enseña a manejar los tres más caros los tutores ¿los tutores de dónde? los tutores que el requisito es que todos tienen que ser médicos de familia con especialidad ¿son los propios médicos de familia los que enseñan a hacer medicina de familia o médico de familia? pero es que los médicos de familia tenemos que aprender con médicos de familia lo que otro diferencial que tenemos es que ya que los residentes no salen a otros servicios a rotar el programa contrata algunos especialistas focales que entendemos que son estratégicos por la prevalencia de esas patologías en atención primaria y va a las clínicas a trabajar junto con los residentes a atender los casos de los propios residentes de esos equipos entonces por ejemplo contratamos que aquí se llaman matriciadores es una palabra que no existe en español son matriciadores de psiquiatría y de dermatología ¿por qué? pues porque salud mental y atención primaria van de la mano y entonces va un psiquiatra una vez por semana tenemos varios psiquiatras en el programa van a determinadas clínicas donde el programa está funcionando y la agenda es con pacientes del propio residente pacientes del propio equipo no son pacientes que no va a ver más en su vida aprende psiquiatría con sus propios pacientes y en atención primaria y aprende con su cupo aprende con la prevalencia de las primarias en primaria no aprende de las enfermedades extrañas y luego no va a saber un total nivel aprende lo que más lo más frecuente y lo más prevalente y según las necesidades para aquellos temas específicos de los cuales hace falta un médico especializado en algo pues lo derivan no, me refiero vienen a enseñar también aquí como por ejemplo en dermatología igual porque entendemos que el foco o sea el objetivo principal es que al final de los dos años el residente consiga ser lo más resolutivo posible en cualquier contexto él puede trabajar Brasil es muy heterogéneo entonces él puede trabajar en circunstancias muy diferentes o con más o menos infraestructuras entonces también tiene que estar capacitado para realizar determinados procedimientos mínimamente entonces los dermatólogos van a las clínicas también pues un poco también para identificar lesiones pero para hacer enseñanzas a hacer biopsias y bueno pues también para hacer algunos procedimientos como por ejemplo pues retirar la uña clavada que en España pues hay médicos que lo hacen pero no es lo habitual normalmente se deriva cirugía aquí no se hacen todas las clínicas por ejemplo que competencias comparativamente con la residencia de España y la de aquí porque da un poco de miedo eso el hecho de no formarte como en un hospital por ejemplo pues dices bueno si tenemos un médico de familia que sabe más de la consulta y de los cupos de sus propios cupos y de la atención primaria pero quizá pierde algunas cosas específicas ¿está siendo justificado? ¿tenemos aquí unas competencias que a lo mejor en España no hacemos? Sí y es una cosa que me sorprendió no es que las competencias sean diferentes en España también como médicos de familia tenemos que saber y tenemos que cumplir esas competencias al final de los cuatro años pero infelizmente pues muchas veces no salimos preparados para eso y a veces no lo aprendemos todos nuestros tutores también entonces por ejemplo aquí los residentes todos los residentes no pueden terminar sin tener habilidad suficiente en inserción de DIUS por ejemplo porque es una prestación que se ofrece en todas las clínicas y se debe ofrecer eso está en la cartera de servicios y que no hace ser médico de familia entonces el residente tiene que tener habilidad para tanto para inserirlo como para detectar comunicaciones pues como te digo procedimientos quirúrgicos de uña enclavada de cosas más habituales como en España de nada de accesos pediatría por ejemplo pediatría claro aquí es otro lado diferencial en España bueno sí que en las áreas rurales médicos de familia atienden un poco todo pero en zonas urbanas médicos de familia atienden a partir de los 40 años aquí no aquí en médico de familia atiende todo es como dice Juan Gervas desde la gestación hasta la muerte entonces aquí es así que bueno cuidados paliativos igual todavía no tienen ni la formación ni el acceso a medicamentos es un poco difícil pero sí ellos atienden desde las mujeres embarazadas desde las gestantes los niños tanto las juericulturas como cualquier enfermedad aguda y adultos y los niños o sea toda toda la espalda segura ¿es decir que no pierden competencia por tener este sistema? al contrario al contrario así lo que lo que lo que desarrolla a lo largo de estos dos años son capaces de desarrollar muchas más cosas de las que hacemos nosotros en España y que infelizmente hemos perdido muchas competencias bueno pues por lo que me estás contando Brasil ha vivido por lo menos Río de Janeiro ha vivido una época en la cual la atención primaria a medicina de familia se le ha dado como mínimo mucha importancia se ha apostado por ella pero me parece a mí por lo que estoy escuchando yo este poco tiempo que llevamos aquí que esto está cambiando bueno está tenso el ambiente como dijimos al principio todo esto fue una apuesta política fue una decisión política y en países como Brasil las cosas son muy inestables entonces en el año pasado a finales del año pasado hubo cambio de gobierno aquí municipal y eso pues ha tenido una repercusión está teniendo una repercusión en la red de momento todo sigue la red continúa estructurada continuamos con el 70% no se ha cerrado ninguna clínica pero está habiendo muchas presiones pues para para que las condiciones sean más desfavorables llevamos meses con atrasos de salarios de los profesionales de todas las categorías y bueno todo eso claro va a tener un impacto en el programa ahora en este momento los médicos han declarado una huelga general bueno un poco para reivindicar pues no perder las condiciones que se tienen hasta ahora y sobre todo un poco luchando porque la población no pierda ¿no? esto es a pesar de un programa que ha sido muy eficiente que ha conseguido bueno abrir las clínicas a tantísima cantidad de gente que aquí directamente no había atención y a pesar de eso pues ahora mismo parece que queremos volver a ver pero otra vez bueno pues no sé si tan descaradamente quieren volver retroceder al 3% pero si está claro que está habiendo una falta de gestión administrativa en cuanto y de decisión en cuanto a lo que se quiere y eso está repercutiendo en la calidad de la atención porque por ejemplo las clínicas ahora están sin abastecimiento de fármacos por ejemplo o de algunos materiales entonces los profesionales continúan trabajando pero las condiciones ya están empeorando bueno estamos confiantes y esperamos que hasta el final de año el equipo que asumió la gestión del proceso al inicio del año pues defina un poco qué quieren qué objetivo pretenden en concreto con la atención primaria pero en general con el sistema de salud de Río de Janeiro porque tiene repercusión también a nivel hospitalar pero bueno hasta ahí estamos hasta ahí en este momento estamos no sabemos muy bien lo que pueda ocurrir sí que es cierto que Río ha sido un poco también el escaparate de atención primaria de Brasil en los últimos años pero bueno esperemos no retroceder bueno Lule pues muchísimas gracias por esta entrevista por habernos enseñado cómo es el centro de salud aquí en Río cómo es el programa de residencia del que yo creo que puede aprender mucho el programa de residencia de España para mejorar también muchas cosas que aquí habéis conseguido un lujazo poder entrevistarte desde hace ya un montón de tiempo que íbamos detrás de ti y muchas gracias mucho ánimo y te despedimos con el doctor con el tronito que es tan mono que seguro que puede conseguir que esté mejor bueno nos dará nos dará apoyo muchas gracias a vosotros y A lo mejor hay que quitar un poquito de esa rama. Hay que mover.